Y seguimos acá en esto que es para cosas buenas y lo he esperado, ya está acá en la radio Estamos acá, acaban de llegar, ya se acaban de sentar Están acá los Mellinayar, está Nacho y está Rama para hablar de todo ¿Cómo están chicos? ¿Están saliendo las voces? ¿Tenemos un temita con los micrófonos? ¿Seguimos hablando? ¿Está todo bien? ¿Que sigan hablando ellos? ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Perdón por la tardanza Ahí se está escuchando Hola, 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 ahí va Ahí estamos, ahí estamos No pasa nada, les preguntaba por el tránsito pero me dijeron que no, que es tranquilo Culpa nuestra Que son ustedes, que siempre son impuntuales así A todo lado ya Más o menos, porque igual en el canal no podemos llegar tarde Bueno, ahí se les complica porque ya Nos sacan un punto y venimos siempre a las corridas Se prende la fuerza ¿Llegaron tarde alguna vez al canal? Sí, yo una Rama dos y yo una Tenía el récord hasta ahora, hace poco, me lo sacó el que me suplantó Chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo están viviendo este momento así de explosión en redes sociales, en el programa? La verdad que muy bien, combate es como un mundo aparte, a todo lo demás Se vive algo increíble, la gente, la pasión, todo es hermoso Las chicas, el amor, todo, me encanta Yo la verdad que es una de las cosas más me gustan del programa Las nachistas Las nachistas Les iba a preguntar, ¿cómo llegan a combate? Te cuento, contalo vos Es muy raro, se puede hablar de cualquier cosa, ¿no? Lo que vos quieras Bueno No hay censura acá Tenemos un amigo que tenía un bar ¿No? Y nos dice, che, hay un casting Primero nos tiró que había un casting de mi gran hermano Nos vio paja Y no Ah, no fueron a ese No, no Es que estar encerrado es muy difícil Es complicado Y después nos dijo, hay un casting de combate Y agarramos y dijo, bueno Yo los acompaño Porque nosotros éramos medio tímidos por ahí para ir solos O sea, nunca habíamos visto un casting, nada Nos dice, vamos, pero si me acompañan O sea, si salimos la noche anterior Cada vez dijimos, bueno, sí, obvio Algo que nos cuesta mucho a nosotros es salir, pero Salgamos y vamos Y fuimos, salimos con él Boliche cerca del canal Fuimos sin dormir los dos Ah, se fueron directo Directo con él, los tres Sin dormir El otro nos esperaba afuera, pobre Deshidratado, calor, 30 grados Y de hecho, Rama, estábamos en casa y no quería ir Porque estaba muerto Y yo le decía, dale, Ramiro, es un ratito, es un ratito Lo obligué a venir, fuimos al casting y hicimos la fila Tres horas de fila Tres horas de fila, dentro de una hora y media estuvimos más o menos El sábado que viene, el sábado que viene es el casting Para la próxima generación Sí Así que les recomiendo a todos que vayan a intentar Porque la verdad es muy grato Y antes del casting de Paracombate ¿Habían pensado en presentarse en algún casting? ¿Les interesaba el medio? ¿O fue casualidad que...? La verdad que siempre nos contactaban por ahí fotógrafos y cosas así Para sacarnos fotos y después ofrecernos casting y diferentes cosas Pero nosotros como que... Muy vagos para todos Sí, esta fue la más... No íbamos... La que más nos mandamos fue en esta O sea, su vida iba por otro lado ¿Qué hacían? ¿Estudiaban? Yo estudio medicina Sigo estudiando, pero como no tengo que cursar nada Pues ya estoy terminando Me quedan un par de finales y nada más Y él... Yo estudio derecho Pero soy un poquito menos estudioso que él O sea, pero seguís... Ahora estoy stand-by porque... ¿Se complica? Claro, no tengo mucho tiempo Porque debería entrar a las 7 a la facultad Y a las 7 termina el programa Así que no... Imposible No llego Imposible ¿Y qué pasaba si en el casting... Ya lo deben hablar con todo 10.000 veces Pero bueno, capaz hay gente que está escuchando ahora Y que no los conoce ¿Qué pasa si quedaba uno solo? Lo hablamos Lo hablamos y dijimos que si no entraran los dos Eran los dos, lo dijimos a los productores obviamente Pero entre nosotros lo dijimos Si uno entra y el otro no No entra a ninguno Ah, ¿no lo dijeron ahí? Lo hablamos entre nosotros Entre nosotros ¿Y cómo fue el momento que dijeron que entraban? ¿Los llamaron? No, es que en realidad el casting la pasamos muy bien Porque ya desde el momento de la fila Se acercaban por ahí productores a hablarnos Y nos decían como que... Nos daban tranquilidad Y cuando entramos... Fue todo Se portaron re bien Y nos mandaban a todos lados juntos Y es mucho más fácil estar en un casting O una prueba de cámaras juntos Porque es como más distendido Es otra cosa Entonces como que lo llevamos bastante bien Típica pregunta de los mellizos Nos hacían... Sí Muy bueno Aparte tienen muy buena onda entre los dos O sea, hacen todos juntos Eso está buenísimo Mismos amigos, todo Nos llevamos muy bien ¿Iban al colegio juntos también? ¿Mismo grado? Casi siempre juntos en los grados Salvo por ahí cuando éramos más chicos Que nos dividían Pero igualmente... Los chicos que... Pero 14 años más o menos Estamos juntos hasta en el mismo curso Claro Siempre Igual los chicos que estaban en la clase con él Me invitaban a la casa con él Y los míos al... Todos los mismos Todos los mismos Somos uno Qué bueno eso La verdad está buenísimo Que se puedan llevar bien Sí Que los videos que hacen son impresionantes Gracias Un cago de risa, boludo En serio Al principio nos costaba un poco... Soltarnos No, no Pero ahora le estamos agarrando el gustito un poquito ¿Están muy bien haciendo los videos? Ayer... No El jueves sacamos uno Que lo sufrí como loco Porque tenía ese de él se disfrazada de mujer Y lo tenía que chamullar prácticamente Por San Valentín me quería morir Era un asco Chicos, ¿y cómo tomó a su familia? ¿O cómo tomó en su momento cuando decidieron entrar a combate? ¿Cuando quedaron en combate? Al principio nos decían que no dejemos de estudiar Que no sé qué y todo eso Pero... Lo habían raro, o sea... Claro, pero después se empezaron a enganchar bastante Más fans Es más Los fans número uno son Mi papá está pendiente Llegamos a casa y nos dice ¿Y cómo le fue hoy? Y sabe todo O sea, sabe todo lo que pasó en el programa Y... No sé Quiere escuchar de nuestra palabra Claro, sí, sí, sí Y son de mirarlos así, sí, todo el tiempo Todo el día Todo el tiempo Todo el tiempo Están chochos ¿Van en el canal en algún momento a verlos o...? Mi mamá y mi papá fueron... Tres, cuatro veces, sí Mi papá menos Mi tío va mucho Pero... Pero sí ¿Y qué se siente... Que de pronto un día para otro Empiezan a juntar tantos seguidores, seguidoras Que les den tanto aguante Que los sigan a todas partes Que los escuchen en cada vez que van a un lugar Los escuchan Es increíble Saber que siempre están ahí para nosotros Y obviamente nosotros para ellas Es lo más, es lo más Está buenísimo Me encanta Sí, la verdad Está bueno ¿Cuál fue el regalo más loco que recibieron? El otro día vino una chica... Un plumero Un plumero Un plumero, sí El otro día de mi cumpleaños Me regaló un plumero ahí en la puerta del canal Una chica... ¿Pero venía algo o era...? ¿Fue así descolocado? De la nada Sí, me viene un chico y me dice Tomá, te lo regalo, un plumero Buenísimo, lo tengo ahí Es mi vieja encantada Claro, sí, bienvenido Y una chica que vino al canal Se hizo un tatuaje en la pierna Que creo que dice Nachi Ramiro Nayar o algo así Ah, no sabía eso Me iba a sacar una foto, me lo mostró todo Pero no... Tranquila que se puede tapar en un futuro ¿Y qué pasa cuando te muestran eso? ¿Qué...? Es muy loco Yo igual cuando las chicas me dicen Si se harían un tatuaje y cosas así Yo les digo que no Que no se hagan nada Eh... Eh... Y... Pero no, algunas no te hacen caso Pero son divinas La verdad es Cuando te pones a pensarlo Es muy lindo Pero también es muy loco Sí Muy loco que alguien te demuestre de esa manera Es que igual yo también, o sea Ponele... Yo tengo un tatuaje de Green Day Soy fanático de Green Day Y por ahí por ese lado lo entiendo De ese lado Sí Pero... Pero bueno Yo creo que también Billy Joel de Green Day me hubiese dicho No te lo hagas Tal cual, tal cual Eh... Les iba a preguntar con respecto a los amigos ¿Cómo es la relación? ¿Cómo quedó? ¿Cómo es la relación con sus amigos de siempre? Ahora que están en la tele Y hay algunos que son bastante celosos No, igual... Sí Los solemos juntar Como... Los han juntado Pero... Con él, Gonza y Bruno y Cris Eh... Uh... Estamos mucho tiempo juntos Y... Con nuestros amigos de siempre También los juntamos Hacemos previa juntos Y... Y se terminan haciendo amigos Y salimos todos juntos De hecho ayer que salimos Estaban también mis amigos de la vida Y... Pero nos los cruzamos de casualidad Justo estaba hablando de eso con un amigo Que ni les avisamos que íbamos Y nos los cruzamos de casualidad Y nos dijeron... Qué garcas que son Qué bueno, qué bueno Igual... Eh... Los dos están contentos O sea, de su paso por combate Lo ven positivo Sí, muy bueno Sí, muy bueno Es increíble Está, está bueno Y cómo fue el tema del accidente Uff... Terrible No, yo la... La pasé mal Me quería matar Vi que caía Dije, ya está, fíjole Me caigo Me parto a la mitad Ah, lo sentó Lo viste antes de... Vi que caía al piso Dije, no, lo único que cuide Es que no me golpeé la cabeza Pero... Pero nada Ya estoy perfecto Yo, la verdad Quería recuperarme Lo más rápido posible Ellos me... Ellos, en realidad Me frenaron todos El equipo Mi hermano Mi familia Todos que me dijeron No, recuperate bien Porque... Porque no vas a rendir nada Y aparte te vas a lesionar más Es peligroso No estás bien Para jugar esos juegos Y... Tanto el canal Como yo quería volver Yo quería que me esperen Y todo Pero bueno Ellos me hicieron entrar En conciencia Y dije, bueno, no Y la idea de volver La realidad es que Si él volvía Al estar No al 100% Iba a tener que jugar juegos Que no son tan físicos Y él antes jugaba bastante Juegos físicos Entonces, cambiar esa imagen Pero aparte está bueno Recuperarse primero Y después Además hay muchos choques También en los juegos Entonces, choque de cadera Por ahí en un cruce de trapecios Lo puede ser peor Y la idea es volver Y a mí me encanta combate Y yo se los dije En el canal Que mi idea es volver Recuperarme y volver Pero... Están las manos de ellos ¿Y qué pasa? En ese momento Cuando te caíste ¿Fue... ¿Sentiste dolor así? O sea... Yo pensé que me moría ¿Ah, sí? Estaba... Yo me acuerdo Cuando caí Se acercaron al toque un montón Pero los que yo distinguía ahí Que veía Era mi hermano Lo tenía al lado Estaba al lado Que era el único familiar que tenía Y la verdad que Por eso lo agarraba a él Digo, me muero acá Por lo menos me muero al lado De mi hermano Y a Tito que estaba ahí Que al lado mío también Le estaba diciendo Tito, me voy Me voy Y nada Era... Dije, yo pensé que moría ahí Se me nublaba Y iba Qué bajón Qué bajón ¿Y mucho dolor? Mucho, sí No podía más Encima fui Me dieron el alta Porque me dijeron que no tenía nada Y yo te digo Me duele mucho Y al otro día No pude dormir en toda la noche Y me fui de vuelta Y me internaron cinco días ahí Y estuve No me podía mover Me ayudaban ellos a levantarme Para todo Sí, los chicos Siempre movían las piernas Sí, los chicos todos Venían a verme todo el tiempo Rojo y verde todos Si no fuera por ellos Y mi familia Productores todos Estaría todavía ahí Eso está bueno Sentirse querido también Y que formaron un grupo Muy lindo ustedes ¿O no? Es que lo que nos dicen siempre Los chicos es que Nosotros entramos Yo entré en el equipo verde primero Y él entró en el equipo rojo Entonces como que Nosotros al estar tan unidos Empezamos a conectar A los dos equipos Antes, claro Los equipos estaban muy peleados Al principio era como una pica Bastante grasa Por ahí algún que otro Se llevaba bien Pero no era algo Pero con nosotros Porque yo empezamos a... Y vivía en el camarín de él Y él en el nuestro Entonces sí De hecho yo ahora Muchas veces me cambio En el camarín verde Algunos del verde Por ahí se cambian En el camarín rojo Es como que hay una unión Bastante linda Eso está bueno Antes de seguir charlando Vamos con algunos mensajes Que estuvieron llegando Algunos son muy locos Podemos ponerles un filtro también No, pasa nada Milagro Jodoy dice Nacho Te amo mucho, 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 mucho Te rebanco donde sea Tu felicidad para mí Es re importante Ah, y Rama Ah, menos mal Y a Rama lo tenés de hijo ¿Cómo? Sí Sí, antes de que se vaya Lo tuve de hijo Se confundió los nombres Mil y gracias, te amo Y dice, ¿cuándo vienen a Paraná Entre Ríos? Y podemos ir a uno de estos Tenemos pensado hacer Un par de Bueno, ahora después Quiero contar algo, sí ¿Querés contarlo ahora? O esperamos un poquito Lo dejamos para... Esperamos un poquito Esperamos un poquito Loa Ayla dice ¿Vendrían alguna vez al sur A conocer? No conozco el sur No conozco la nieve Pero me encantaría Ahí está la respuesta Juli Dos Santos dice Rama, ¿qué pasa? ¿O qué pasó con Bir? En la última TweetCam Cris había dicho Que pasó algo con Bir Decí la verdad Ja, ja, ja No, 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 nada Nada, nada, no Somos amigos como todos Entre todos nos llevamos muy bien Bueno, obviamente me joden con Bir Porque saben que Que estoy enamorado Pero nada más Y... No, somos amigos No pasó nada No, 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 no Cris Está de novia Cris, aparte Le gusta inventar cosas Como siempre Dijo 20 cosas que son mentiras En esa película Es muy divertido, Cris Es lo más Recién se fue de casa Ah, bien Coni Torino dice ¿Qué se siente que en menos de un año Flor Quevedo dice ¿Alguna vez van a venir a San Luis? Sí, vamos a pasar por todos lados Mili Calderón dice Nachi te amo ¿Qué te parece la relación? A mí no me habla nadie Y... Al principio Yo siempre... Te amo, mínimo Yo quiero contar algo de eso Yo siempre dudé O sea, siempre como que tenía una intuición De que había algo ahí entre ellos Pero como que Ni se hablaban en el canal Entonces como que Mentira Pasaba muy desapercibido Y... Y la verdad al principio Como que me impactó un toque Yo me acuerdo que Cuando me enteré O sea, cuando se confirmó Estábamos yendo de viaje con Cris Es muy larga Rama y Bruno Y Gonza Y no lo... No, Bruno No, perdón Gonza Y... Y al principio como que digo Yo sabía Y después no lo puedo creer Pero no, la verdad que Con Pitu Nos llevamos muy bien Y Mika es una genia Buena onda Juli dice Hola chicos Los quiero mucho ¿Cuándo hacen juntada nazarista? Yo quiero ir Bueno, de eso quería hablar después Después vamos a hablar entonces De la juntada Acá hay uno para Rama Salo Cabral dice Vamos Mi mechi favorito El más lindo Te amo Rama Bueno Hoy siempre Rama Genia Tiene disco Nacho Bien, la única que vio los números bien Los números salen solos Es obvio dice Es obvio Asumerlo dice ¿Cuál sería el regalo perfecto? Los amo Y estoy esperando la juntada todavía Abrazos Abrazos de ellas Abrazos de ellas Vamos con A ver Que tenemos por acá Muchos, 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 muchos Asumerlo también dice Ramiro Texanio Yo también Martín Apeña dice ¿Cuál es el mayor sueño de ambos? Es el mismo Es el mismo Sí, porque los dos Nos gusta mucho la música Y la verdad Ser músicos Es nuestro principal objetivo No sé Por ahí primero juntos O separados Y después unirnos No sé, eso está ¿Cómo se ve? Sí, como se ve Aparte igual seguramente juntos Pero mientras tanto estamos Porque también es de lo que quiero hablar Quiero decir algo de eso Está todo mezclado Está todo mezclado Perfecto Rama, mi amor Te super amo Mandame saludos y seguime por favor En Twitter Besos ¿Cómo es? Kandu Martina Ortiz Kandu Martina Ortiz Te mando un beso grande Julio Benítez dice Nacho y Rama Son mis amores Los amo tanto Con mi vida entera Gracias Julio Gracias Y pregunta algo No, son muy importantes para mí Los amo mucho Y saludos buenos para los dos Tenemos por acá Maga Rodríguez dice Mi pregunta es ¿Para cuándo el señor Nacho ¿Cuándo el señor Nacho me va a seguir? ¿Cómo es? ¿Cuándo el señor Nacho me va a seguir en Twitter? Pero se llama Maga Rodríguez Maga Rodríguez Ahora después te sigo Seguí Ahora después pido bien el Twitter Y te sigo Los amo muchísimo Siempre con ustedes Pase lo que pase Porque en ustedes conocí el amor de mi vida Les mando muchos besos Mi vida Paula Frías dice ¿Qué es lo que sienten por sus fans? Todo Son todo lo que está bien Eso ¿Son de responder así mensajes? Tenemos momentos Sí Se debe complicar también Yo colgo más Yo soy más colgado en eso Y me putean bastante con eso Es que son muchos Muchos mensajes Y los que podemos llegar a contestar Los contestamos obvio Pero a veces como que se colapsa Pero me encantaría poder contestarle a todos Sí Sí, se complica también Noe Gómez dice Saludos desde Resis 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 Mi pregunta es ¿Saldrían con una fan Y hasta qué edad las mirarían? Obvio, obvio Que no es un No es algo que descarte algo O sea No importa si es fan o no es fan Lo único por ahí es la edad Nada más Mayor de 18 Y no Importa la persona Más allá de De su fanatismo Y lo que sea Si es una buena persona ¿Salieron en algún momento Con alguna seguidora? No, todavía no Pero siempre puede pasar No mienten, ¿no? No, no, jamás Es verdad Por ahora no Por ahora no Listo Quedamos con esa respuesta Julita Díaz dice Chicos, los amo Son la mejor del mundo Por ustedes Video Combate Rama se te extraña mucho Los amo Y si ustedes son felices Yo soy feliz Me enamoré De sus sonrisas Me siguen en Twitter Por favor Qué linda Bueno, un beso grande Juli Gracias Y en un ratito Seguimos leyendo Tenemos muchos, muchos mensajes También están llegando Muchos, muchos Llamados Pero vamos con un temita musical Vamos con el tema Número 2 Y seguimos acá En Para Cosas Buenas Porque todavía queda mucho Para hablar con los mellis Así que Nada, gracias por haber venido De verdad No, gracias por habernos Seguimos hablando Y recuerden que van a poder hablar Con ellos en un ratito nada más Y seguimos acá En esto que es Para Cosas Buenas Estamos acá con Nacho Y con Rama Estamos hablando Bueno, de todo un poco Les fui preguntando Algunas cosas Que, bueno Que querías ir sabiendo De combate De ellos Se acostaron tarde Me dijeron O sea, les cagué la vida Si quieren empezar a llamar Vamos a abrir los teléfonos Ya, ni siquiera tengo que decir El teléfono Porque ya está sonando Pero bueno Si quieren anotarlo Es 4371-4076 4371-4076011 Se llaman del interior Bueno, si quieren preguntar algo Si quieren, no sé Saludarlos Lo que ustedes quieran Pueden hacerlo Así que Tenemos un llamadito Tenemos el primero A ver Hola Hola Hola, ¿qué tal? Hola, ¿quién habla? Sí Quería, yo te llamaba Para hablar O sea, mi hermana Quería hablar con vos ¿Tu hermana? Sí, pero dice Sí Pero tu hermana Pero dice Dice que no se anima ¿Cómo se llama tu hermana? ¿Vos sos Nacho o el otro? No, yo soy Fede Pará ¿Cómo? Yo soy Fede Fede Pero está Nacho Y está Rama también Yo sé que conmigo No quieren hablar Pero Ah, está Rama Y no sé qué más Y Nacho Y Nacho ¿Cómo se llama tu hermana? Antonella Antonella A ver, ponelo en el teléfono Mirá, ahí está hablando uno Hola, Anto Hola Hola, mi amor ¿Cómo estás? Mi vida Se animó Se animó, Anto ¿Cómo andás, Anto? Bien ¿Bien? Sí ¿Te da vergüenza? Sí Mi vida ¿Cuántas años tenés? No te puedo escuchar por la radio ¿Por qué? No sé Eh, por el link ¿Qué? ¿Anda mal el link o qué? Sí, no te puedo escuchar Yo recién lo subí a Twitter El link Sí, pero igual no te puedo escuchar Mi vida Intentá de vuelta A ver si podés A ver si podés entrar y escuchar Igual si no No, no te puedo escuchar Mi amor Si no, acordate que después Esta tarde ya subimos la nota Y vas a poder escucharla Y vas a poder escuchar Esta conversación también Para que te quede Bueno, dale ¿Algo que les quieras preguntar a los chicos? Eh, si tienen novia Eh, no Por ahora no, no Ninguno Estamos solteros Solteros Porque hay un chico de NAS Que se está pasando por ustedes Y dijeron que Rama Que Rama salía con Camila Cabané No, 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 no No, 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 no Camila Sí, no, no No, 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 no No estamos solteros Y sin apura ¿Quién se está haciendo pasar por mí? Denuncialo Denuncio Denuncio Sí, hay que denunciar No, no, estamos solteros los dos Bueno Cuando estemos de novio Cuando estemos de novio Van a ser las primeras en enterarse Bueno Anto, mil gracias por haber llamado Gracias a ustedes por contestar Te mando un beso grande Chau mi amor Un beso grande Yo también les mando un beso Chau mi vida Chau Van directo No tienen problema ellas de preguntar lo que quieren lo preguntan Está bien, está bien Siempre les pasó lo mismo Siempre Y habla de algunas que son más directas todavía Peores preguntas No, sí, llegaron unas que Como que un poco las fuimos sacando A ver, tenemos otra pregunta Vale Muñoz dice Si tienen que elegir Una de esas, ¿no? Pregunta No, ¿cuándo van a venir a Bahía Blanca? ¿Me mandan saludos? La salteó Bahía Blanca Varias veces hablamos de la Bahía Blanca Sí Porque Pitu es de Bahía Blanca Pitu es de Bahía Blanca Y muchas veces nos dijo ¿Cómo va a Bahía Blanca? Así que en cualquier momento podemos estar allá Las Marías dice Las Marías Desayunos Artesanales Así lo mandó Debe ser algún Algún Facebook Laboral Hola, soy Tiara Quería pedirle un saludo De Ramiro y de Nacho Un saludo desde Buenos Aires Desde San Miguel Que las estoy escuchando Tiara Tiara, un beso muy grande De los dos Y un saludo a todos a Miguel Saludos Tenemos llamadito En el aire Vamos a saludar a otra persona Que está escuchando Hola Hola Hola, ¿Quién habla? Yara Yara, ¿Cómo estás? Yara La que fue a la radio Ay, mi vida ¿No? ¿Qué? Hola, Yara, ¿Cómo estás? Hola, bebé ¿Todo bien, mi vida? Bien ¿Cuántas años tenés? Bien, muy bien, acá Hola ¿Estás escuchándonos? Sí, se me tildó ahora ¿Ya te tildó? A todos los que llamas se les tildo Ay Bueno, mi vida Feliz día Gracias, mi amor Igualmente Feliz día del gato ¿De qué? Ah, no, entonces no Entonces igualmente no Es para Nacho ese, ¿no? Pensé que era por el día De los enamorados Atrasado Muchos, muchos mensajes Diciendo eso también Los amo ¿Es el día del gato hoy? Sí Bueno, feliz día, Gonzá Después voy a festejar Te iba preguntando ¿Alguna pregunta Que le querías hacer a los chicos? ¿Cómo la pasaron En su cumpleaños? Perfecto Re bien Desde la salida del canal Durante el canal Antes del canal Después con los chicos Le quedó el auto blanco Ah, estabas ahí ¿Vos tiraste espuma? No, yo no ¿No? El auto, el cuerpo de Nacho De amigo, de todo Yo menos mal que me metí antes Sí, yo terminé en todo No, pero increíble Perdón que la gente No pudimos sacarnos fotos Ni nada Porque era mucha la gente Y bueno Nos teníamos que ir Porque había gente en casa Pero si no Nos hubiéramos quedado Mucho más tiempo ¿Qué hubo? ¿Garra de espuma? En un momento Como que medio se descontroló todo Cuando ya Ramiro Ya había entrado al auto Zafó A mí me estaban Metiendo al auto Y de repente Empecé a sentir toda espuma Y no sabía ni de dónde venía Un amigo terminó blanco Te juro ¿Algo más que le quieras Preguntar a los chicos? No, que Que los amo Y que Muy linda ¿De qué equipo sos? El rojo Muy bien Y cuando Nacho estaba en el verde ¿Qué hacías? Rojo Me quería matar Igual la red es que cuando pasa el rojo Mi amor Gracias Te mando un beso grande Gracias por haber llamado Un beso Chau Chau mi vida Chau bebé Chau bebé Los amo los dos Gracias Chau Chau Cami ¿Quién? ¿Nazalo? No Azárate Azárate Tenemos un amigo Muy amigo en campana Así que Ahí no más Ahí no más Y a ver Tenemos por acá Algún mensaje más Tiaru dice ¿Qué es lo que sienten al ver a una fan llorar por ustedes? No Eso Nos hace mal No Son dos cosas Una sensación mala Porque querés hacer todo para que deje de llorar Y si es un llanto así medio de alegría por habernos visto Y eso te pone bien pero No sé Como que empezás a tratar de consolarla Para que no llore más Y que entienda que estamos ahí con ella Y nada Para que frene Sí Debe ser algo medio extraño Son sensaciones raras Sí Muy raras Agus Díaz dice Nacho te amo Sos mi ídolo Sos una persona especial Espero que no cambies nunca Por favor Mi amor Un beso grande Agus Igual que Ramita Los amo los dos Gracias por sacarme una sonrisa Todos los días Gracias, gracias, gracias Ahí aparece al final Sí, sí, sí Lo agregaste vos No, no Te juro que no Fijate abajo No, te crees Acá hay uno A ver Ya veo qué es Ezequiel Brancamonte Dice Rama Crack Lo tenés de hijo Nacho No Vamos Eze Obvio Me mandás un saludo Rama Me llamo Tiziano Y tengo 11 años Soy de Lanús, Buenos Aires Y soy hincha de Independiente Tiziano Aguante Combate Aguante el equipo rojo Crack Rama Dale un pico a Flor y a Mica Y preguntale ¿Qué querés? Me maten Me van a matar Gracias Tiziano Y aguante Lanús No, boludo Era Independiente No, no Lanús El barrio Digo Y después sigue diciendo Nada Un montón de cosas más Anaí Ojeda Dice Mandame saludos Rama y Nacho Cuando van a venir a Rosario Y cuál es el mayor sueño de ambos Que bueno, ya lo dijeron Hace un ratito Y estoy esperando La juntada Todavía Yo creo que A fines de marzo Por ahí estamos allá En Rosario No sé Bien ¿Quién dice? Ya falta poquito Es una cuenta pendiente Rosario No conocemos Y nuestra madre Yo sí conozco Yo sí Yo fui con un amigo Mira Nacho ¿Qué onda con André? No Muchos me preguntan eso Con André me llevo muy bien Es re buena Pero no, no pasa nada Mirá que hablo Los chicos me cargan Pero no, no La verdad que es re buena Re buena chica Y nada La pasamos bien todos Somos todos amigos Vamos a un temita musical Y volvemos Con más para cosas buenas Vamos con este tema Hacela bien El otro día estamos hablando Justo con Gonza Gravano Que fue a verlos tocar Alfonso el pintor Vamos con este temita Y seguimos con Saludos para Gonza Y seguimos acá En esto que es para cosas buenas Estamos acá con Nacho Y con Rama Y quería hablar con alguien Que está del otro lado Quería que los salude Quería preguntarle algunas cosas de ellos Virginia Gallardo Muy buenas tardes Federico Díaz Te saluda ¿Cómo estás? Hola Febe Hola chicos Buenas tardes ¿Cómo va? ¿Qué haces Vir? ¿Cómo estás? Todo bien Bien ¿Vos? No puedo creer Dejaron la pileta Para ir a la radio Esto es muy bueno Pero aparte Se acostaron a las 7 de la mañana Mirá Qué raro ¿No? Yo me festejo Se me cuelgue Más que nada Nacho No Bien Bien No Preferido sin duda No Pues nada Que son No de verdad Que son buena gente Que son Súper generosos Que nos reciben Que nos reciben Siempre en su casa Que tienen una familia lindísima Gracias Yo tengo debilidad por ellos Ellos lo saben Así que La verdad que Muy lindas palabras para ellos Porque Porque bueno La verdad que los queremos mucho Es lo más Vir Posta Gracias Son así Se nota que son como muy queribles Son Sí Mal Todo el mundo los quiere Esto de verdad Son Buena gente Habló A vos también Habló justo No bueno Combate en general Es una linda familia Y lo bueno es que Con tantas personalidades Y tantas Todos venimos de mundos distintos Edades distintas Igual Y sin embargo Como que funcionamos Todos súper lindo Cada vez que sale un plan De una reunión De no sé Un cumpleaños Un evento O no Porque siempre hay un plan Siempre hay una excusa Para juntarnos Se inventan Claro Todos los días hay algo Algo para hacer Y todos están Siempre predispuestos Y creo que eso tiene que ver Con la buena onda Y lo bien que la pasamos todos De verdad que Combate se ha convertido En una familia para todos Porque incluimos a productores A Capitán No importa El título De lo que hacemos Da igual Así que No Se pasa muy lindo La verdad que Ha sido un gran año Nada Bien En mi vida personal Han sido muy importantes Así que Les agradezco Gracias Te iba a preguntar En tu caso Cuando te llamaron para Combate ¿Lo dudaste en algún momento? Chicos Yo les soy re sincero Cuando a mí me llamaron Yo estaba de viaje Y la realidad es que Más que sabía que el programa existía Yo no lo veía No veo tele Claro Más allá de que No es por quedar como cool Fíjate que hubo un tema Siempre que tengo un tiempo Trato de tomar mate De estar con mis amigas Con mi familia Con mi sobrina Entonces como que Obviamente sabía del programa Pero no lo tenía muy en claro Entonces fue larga la charla Para ver si podía entrar No entrar Si me iba a poder adaptar Y bueno Hoy de verdad lo agradezco Me parece que es un programa Como atípico en la televisión Sí Con gente sana Con gente que vende Bueno Todo el tiempo están A favor de las cosas A beneficio Le dedican su tiempo A las fans Las redes sociales Y todo tiene que ver Con el cariño Que bueno Por eso también el programa Está al aire En el programa Como verán Hay de todo Hay juegos Hay competencia Deporte Hay acrobacia Hay baile Me parece que No sé Está bueno Y que también por eso La gente lo ve Y lo sigue Que los chicos Venden siempre Simpatía Cosas buenas Cosas lindas Todos cantan Hacen algo No, está buenísimo Está buenísimo Para mí de verdad Soy una gran seguidora Del programa En el que trabajamos Bien Y bueno Más allá de combate En un ratito También te conté Bueno Vamos a estar hablando Con Francisco Delgado Que bueno Están haciendo El Champagne Las pone Mimosas Increíble Bueno Preguntala Pero Vayan a verla Quedo como una pesada Hablo todo el día De combate yo Todo el día De lo que hacen De lo que nos hacen De los chicos De... Pero no Yo creo que los canto Pero pregúntaselo Pregúntale si sabes Del equipo rojo Del equipo Te iba a decir Te quería decir Ya que estoy acá El otro día justo Escribí una nota Sobre la obra Es impresionante Lo que haces Lo que haces arriba Del escenario Increíble Ay gracias Yo creo que vos Vos y Jay Son la dupla De la temporada Sí Sí La verdad El show Los dos Sí bueno Un gran elenco Feliz con el Champagne También Que aprovecho De invitarlos a todos De jueves a domingo En el Teatro Premier Sábado dos funciones Así que hoy 21 y 23 horas Hoy trabajamos mucho Mañana domingo 20 y 30 Que además Se está yendo súper bien Así que agradecidos A la gente Pero bueno Si fuiste a vernos No sabrías No pero además Contarás que La gente se ríe mucho Los chicos Sí me han venido a ver también Es más Queremos ir de nuevo Vayan porque no se han arrepentido Yo fui la semana pasada Fui a la segunda función Del sábado Estaba lleno total Gracias Y yo me reí Desde el minuto cero Hasta que terminó No podía parar de reírme Sí A veces queda feo Que lo digamos nosotros Pero de verdad La gente se va muy feliz Se divierte un montón Yo estoy muy contenta Con el elenco Que tenemos Le hice una adaptación Por ahí para Para la época En la que vivimos Sabiendo que El Champagne Es una comedia muy antigua No lo de Jay es terrible Lo de Jay Bueno Estelita la amamos Sí Yo estoy muy contenta Del papel que me tocó Porque en cierta manera Me hace Compartir escenario Con todos mis compañeros Y eso está buenísimo A la hora de trabajar Porque Son personalidades distintas Bueno personajes Distintos también Y aprendes de cada uno Un poco Así que La verdad que muy contenta Me gusta mucho Lo que hago Vir bueno Nada Quiero agradecerte Muchísimo por estos minutos Y nada Espero en las próximas semanas Poder charlar con vos Y hablar un poco más Del Champagne De bueno De combate Y de todo lo que estás haciendo Y de cómo viene tu año Gracias Saludos a Fran También cuando llame Y a los chicos Que lo estamos Nosotros más Te mando un beso grande Te mando un beso grande Y que tengas Buen fin de semana Chao Así pasaba Virginia Gallardo Tenía muchas ganas De hablar con ella Y aproveché Que estaban ustedes Pero bueno Estábamos ahí Porque no podía Se había reunido No sé Había mucha gente Me dice Avísame Antes de llamarme Y bueno Me dijo que sí De verdad fuimos a ver El Champagne La verdad es increíble Que se lo recomendamos A todos que vayan No te parás de reír Un segundo Desde que sonó Lo que pasa al principio No pude parar Rimi hasta que terminó Sí, es increíble Encima adaptaron Todo lo que pasa Ahora hoy en día En la sociedad Claro, igual Queda increíble No, no, no La rompen todos Chicos hablando De Champagne No tiene nada que ver Pero ¿Cómo se preparan Para una cita? Uf Depende qué cita Y depende con quién ¿Cómo? ¿A dónde la llevamos Una chica La primera cita O cómo? Sí, todo Desde que la invitan ¿Cómo se preparan ustedes? ¿Son de cambiarse? ¿De arreglarse? Yo voy a contar mi verdad Igual Yo siempre Si hablo con una chica Obviamente la invito A salir a tomar algo Primero O si quiere comer A comer Obviamente la paso a buscar Después Le digo Cuando estamos ahí Terminamos de tomar La invito a ver Una peli a casa Cosa que Normalmente El DVD está desconectado Y Y nada Y Y ahí queda la cita Y ahí queda la cita Y en tu caso Similar Pero Igual yo me preparo A él también Yo lo veo Que cuando sale Dos horas bañándose Yo también Tardamos mucho bañándonos Dos minas parece Y después No, sí Vamos a tomar algo Cosas así Y Sí Si sigue Sigue Y si no Bueno Quede barla Y nada Queda ahí Queda ahí Iba a preguntarle Tienen alguna anécdota divertida Algo que les haya pasado Dentro de combate Ah, dentro de combate Sí Después vamos con la de afuera de combate Dentro de combate Dentro de combate Deben haber miles Ahora no se me ocurre Pero Muchas Que estamos todo el día Riendo Afuera de combate Todo el día Riendo Estamos todo el día Haciendo chistes A Cris lo volvemos loco Y No, la verdad que Todo el día Estamos haciendo chistes Todo el día A Tito A Tito lo volvemos loco Loco En el entrenamiento Hay una Pero no sé si Si se puede decir Pero Ah, bueno A ver Una vez yo le tiré Estábamos ahí tirados Entrenando Pero estábamos Estaba descansando En la colchoneta Estaban todos tirados Y yo le digo Che Tito Te manda saludos Cupe Le digo Estaba en la otra punta Y viene Viene caminando Y que carajo Escupe Me dice Y yo Esta Esta escupe Le digo Y Y me cago Un paja mal Igual Tito Se puso Es un genio Es lo más Yo lo tenía como muy serio Y de golpe Lo veo riéndose Es lo más bueno que hay Es lo más bueno Es un pan Con Nico Con Nico Lo volvemos loco Ahora Tito Se hace el duro Pero no Es más Algunas cedas Algunos mensajitos más Meji Los amo Gracias por sacarme Una sonrisa Todos los días Nacho sos mi ídolo Gracias por todo Te amo Y Ramita Te Le faltó una palabra Te mucho Dice Ni eso Ni le completan la frase Gracias Cuando me van a seguir Los amo Y digan el número Así puedo llamar El número es 4371 4076 Y tenemos llamadita Tenemos llamadita Tenemos llamadita En un ratito Me mandan un saludo Porfa Me llamo Agos Soy de La Pampa Y tengo 14 años Mi vida Agos Un beso muy grande Un beso grande Y saludos a toda La Pampa El público ¿El público de ustedes Por lo general ¿En qué edad es esta? De todo De todo La verdad que sí Que a veces Las madres Que traen a las hijas Se terminan sacando fotos Se copan Se copan a todos Las tenias Abuelas Todo Igual Obviamente El rango Es Chicas De no sé 15 años Promedio Claro 16 Claro Vamos a ver Acá tenemos Me mandan un saludo Los mellis Para Delfi Pereletegui Of Cande Díaz Coco Fassi Y yo Agus Oviedo Delfi Y tenemos Un beso grande Le mandamos un beso grande A las 4 Muy difícil de memorizar Es verdad Tenemos llamadita Hola 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 ¿Quién habla? Yara Yara ¿Cómo estás? Otra Yara ¿La misma Yara? No Ah o sea Está lleno de Yara Vamos las Yaras Ay me muero ¿Cuántos años tenés Yara? 17 17 Bueno querés hablar con los chicos Ay si Ramiro Hola Yara ¿Cómo estás? Qué feo Qué feo Al fin una Una que me quiere No siempre Es el primer día No lo puedo creer Qué genia Yara ¿Qué es lo que más te gusta de Ramiro? Todo Me gusta como es Su forma de ser Qué linda Como juega Como juega Yo Nacho Nacho es un desastre No es un desastre tampoco Pero Perdón ¿Quién lo tiene dijo a quién? ¿Quién lo tiene dijo a quién? Eh bueno Gracias Nacho yo te quiero Pero Ramiro Gracias Yara Y a Rita Y a Rita Ramiro nunca le ganó Fede Molinar Y yo le gané dos veces seguidas Bueno Pero no estaba Ramiro Cuando vos le ganaste Si jugaba a Ramiro Le ganó a él Olvidate Seguro Gracias Ay chicos los amo No puedo creer que estén Ay no lo puedo creer ¿Es la primera vez que hablás con ellos? Si Fui a eso al canal Pero no sé No como Mucha gente no me reconoce En nada Y ya que estás acá Y tenés la posibilidad De hablar con ellos directamente Mano a mano ¿Qué le preguntarías? Eh ¿Cómo ¿Cómo son ellos Con las fans Si tienen algún trato especial Hacia ellas Y esas cosas No sé ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí Tipo ¿Cómo ¿Cómo se sienten Con el trato de las fans? Ah Es increíble Todo No sé Ramiro ¿Vos si querés contestarle? No Que la verdad Que más que agradecido El amor que nos dan Posta Que es increíble Y no sé No nos alcanza Para volvérselos Es mucho amor En nuestro cumpleaños Nos pusieron hasta un pasacalles Que después nos metieron En el estudio Y lo pusieron todo En la tribuna roja Posta Que el más de lo que merecemos Gracias Y estuve re mal El día de su cumpleaños Porque no pude ir Pero esta semana No pasa nada No pasa nada Bueno Esta semana el canal ¿Qué día querés que vaya? El lunes Uy el lunes me dijeron mucho Pero fui el viernes ¿Querés que vaya el viernes? Ah, bueno Y la cambió seguida ¿No podés otro día de la semana? Bueno ¿O lunes o martes? Bueno Puede ser El lunes o martes voy Dale Pero no podemos dos días Vivo re lejos ¿Desde cuándo? Uy se complicó Martes Vamos el martes Vamos el martes Martes No le falles ¿Me lo prometes? Uy que presión Sí Espero Ah, pará, pará ¿Qué número cae el martes? Antes de decirlo Por si acaso Martes primero No, 23 Ah, el otro Yo ya estoy una semana adelantado El 24 rindo dos exámenes Así que ¿No podés otro día? Bueno, la otra semana Sí, sí, la otra semana seguro Que no sea el 3 seguro El lunes de la otra semana Bueno, dale 29, lunes 29 Igual no importa Por ahí voy igual ¿Les podés pedir un favor? Aunque vi que Mundo Nayar te dio un tweet Diciendo Es que Si les hablábamos por acá Que nos teníamos que pedirle Que nos sigan en Twitter Que te sigamos Yara Quiero que me sigan Pero no, no es Yara O sea, es Love por O sea, Love x Nayareli Nayareli Bueno Love x Nayareli Ay, los amo No lo puedo creer Y gracias a mi hermano Que yo intenté un montón de veces llamar Y no pude Y lejé el teléfono Y intentó él Y bueno, atendieron Que era Buena onda Y ahora, bueno ¿Vas a seguir escuchando el programa? Sí, obvio Perfecto Gracias por haber llamado Obvio Ay, los amo Chicos, los amo Nosotros amos Los amo, los amo Chao, gracias por llamar Un beso Los amo Chao, linda Tenemos acá Es verdad, rendís esta semana Sí, me acabo de acordar Ahora me hiciste rendir Tenés dos fechas, además Sí, se veré Muchas Dos ese día Pero bueno Tenemos algunos mensajes más en Twitter Balu que dice Nacho, te amo Y Rama, te extraño Los amo Gracias por aparecer en nuestras vidas Y hacernos Mi amor, Balu Beso grande Mi vida Cami dice Que me manden saludos Por favor Cami, un beso grande Mi amor Un beso grande No dice nombre Pero dice Meji, los amo Les dedico Todos los temas de Green Day Besos Los Nayaren Para cosas buenas Nayaren Mi pasión Dice ¿Qué piensan de la broma Que les hizo Cami? La de la araña Fue lo que es No, pará, pará Yo entré como un toro Me fui derecho Agarro, estaba sentado Encima yo los veía Que estaban algo planeando Ahí Nico y ella Yo ni me di cuenta Y yo estaba sentado Y venía de la lesión No me podía ni parar Movía la pierna Y me dolía Y veo que me viene a hablar Y me empieza a preguntar De la lesión Y yo entré como un toro Empecé a decirle Le conté todo No sé qué Y siento algo acá Pero ni me doy cuenta Y cuando me dice Y lo veo encima Que no puedo Me agarro un calor Me agarro un calor En todo el cuerpo Casi me levanto Pateaba todo No, casi me muero Lo peor es que a mí Me lo hicieron dos veces Y la segunda Caí peor que en la primera La que mostraban Fue la primera Pero la segunda Después empezamos a Fue peor Con Nico A molestar a Tito Y estamos en el piso Ahí no sé qué Y de repente Me la tiran de vuelta Y me pego un cagazo Cuando hacen así Cuando hacen bromas Entre ustedes ¿Saben que después Hay venganza o no? Una vez a Cris Y a Cris U le dice Pero se dio cuenta Yo tenía Había conseguido Unos caramelos Chiquititos de jabón Y esto fue En la primera temporada Yo estaba en el verde Y voy Y estaba todo filmado Pero voy así Y le digo Cris, ¿querés una? Dale, dale Y agarra una Y la agarra Y yo me doy vuelta Y me dice A ver ¿Cuál comiste vos? Y le digo La amarilla Mostrame Le saco la lengua Y me dice A mí no A Cris no se le puede hacer Una joda Porque vuelve 10 veces Pero más 100 veces peor Le tiras agua Y no sé Ah bueno Con Gonzo Una vez le estaba durmiendo Y volvíamos de bailar Y me dice Vamos a hacerle algo a Cris Le digo Pero mirá que después Nos tenemos encerrados Y fuimos Y llenamos un mazo de agua Y se lo tiramos Se levantó No Yo me encerré con llave Dormí encerrado con llave Muy divertido Todos los días Un rato lo vamos a llamar a Gonzo A ver si Está durmiendo en casa Con Bruno Que tiene para contar Otro mensajito Este no lo entiendo Pero ustedes lo deben entender Feliz día Nachito Nos dice Y la peli que me prometiste Yo no soy así Soy diferente Ja 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 Dice Por el video Por el video de Youtube Que subimos Para Que se disfrazó de Mina Ahí está lo de la cita Prometer una pelicula Que no está Que no está No le hemos TN Y listo Suelen pasarnos esas cosas Con la chica Por eso fue una improvisación Medio real Perfecto Ahora lo entendí ¿Tenemos llamado? ¿Tenemos llamadito? Uno más mientras tanto Bueno nada Ya pasó Porque Virginia ya se fue Que grande vida Si la verdad Muy buena onda Una genia Muy buena onda Tenemos llamadito Hola 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 ¿Quién habla? Hola 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 ¿Quién habla? Abril Abril ¿De dónde sos? Hola Abril Que lindo nombre Somos de La Plata De La Plata Hola Hola Y querés hablar con Nach Y con Rama ¿No? Si, si Te dejo hablar con ellos ¿Cómo estás? Abril Hola, bien Bien ¿De qué equipo sos? El rojo, obvio Vamos Vamos ¿Cuántos años tenés? Tengo 13 Es linda ¿Fuiste al canal alguna vez? No, todavía no ¿No? No Ya vas a ir Ya vas a ir Nos vamos a ver todos Te tengo una pregunta A ver Pregunte ¿Cómo se siente estar en combate? Y Nacho, ¿cómo ganarle a Molinari? Y combate es muy bueno Es como ir al colegio Pero Es que yo en el colegio la pasaba muy bien Si, por ahí a ustedes no les gusta ir al colegio Pero Pero Estar todo el día juntos Y haciendo cosas que nos gustan Que es todo deportivo Es muy lindo Y después Con Fede La verdad Fede es un crack Es lo mejor Que hay En el deporte Y cuando jugué la primera vez Digo No Pero en ese juego Yo me tengo mucha fe Entonces Y se lo van a poner siempre en ese juego Hasta que le gane Le gané Y había hecho una apuesta Que no la puedo decir Y Después Ahora El otro día Que jugué nuevo ayer Vino él Antes de empezar el duelo Y me dice Me duplicó la apuesta Lo que yo había apostado Me quiso apostar dos Dos Y Y quiso dar uno más También de regalo Y cuando terminamos El duelo Y estábamos en la escalera Ahí arriba Me dice Bien Te lo ganaste No sé Pero nada La verdad que es un crack Y se aprende mucho Jugando tanto con él Como con Trapayo Bruno Y Pitu Que son muy buenos jugadores Siempre se aprende Bueno Algo más que le quieras preguntar Nosotros a vos Bueno Chau Te mando un beso de abril Chau Abril De la plata Mucha gente llamando Siempre que van a algún lado Los llaman Así les preguntan Sí Sí La verdad que siempre Las chicas Son muy Muy lindas Están siempre Tenemos algunos mensajes más Uno que no me quería olvidar De mandar Que me dijeron ayer Que le mandamos un beso grande Y un saludo Y muchas fuerzas A Cintia Rojas Que siempre nos ayuda Con las notas Y con todo lo que tiene que ver Con combate Que bueno está pasando Yo le tuiteé El otro día a Cintia Y Cris lo recordó también En el programa Cintia siempre va al canal La verdad siempre Muy buena predisposición Muy buena onda Siempre que Siempre Que se necesita algo Ya está Y la verdad que Tiene buena onda con todos Y Es un amor Desearle fuerza Siempre está bien Fuerza Mucha fuerza Le mandamos un beso grande Un beso muy grande Un beso muy grande Para Jessy Teffy También las chicas Del pasacalle Para su cumpleaños Le mandamos un beso grande Es genial ¿Cómo es eso? Encontrarse con un pasacalle No, la verdad que no lo vimos en la calle ¿Dónde lo viste? Porque yo cuando llegué Las chicas me tapaban Me querían tapar los ojos Para que no vean Me decían una sorpresa Pero me llevaba todo puesto Los árboles A la gente A todo Y Después cuando me mostraron Lo vi Y después lo cortaron Y Igual siempre entraban Entran los productores Y me decían Ahí un pasacalle Yo lo vi adentro Lo vi adentro Porque yo llegué tarde Y lo pusieron En toda la tribuna A lo largo de La Roja Y la verdad que Muy agradecido Qué buena onda Genial Y bueno Y otro saludo más Para Nayarista por siempre También Nayarista por siempre Que ejercita mi vida Un beso grande Siempre están con ustedes ¿Tenemos algún mensaje más? ¿Tenemos llamado? Bueno Mientras tenemos acá Algunos mensajitos Recuerden si quieren llamar 4371-4076 Luana dice Maidana dice Rama te amo ¿Alguna vez van a venir Entre Ríos Paraná? Creo que ya Ya dijimos Sí Que tienen ganas De ir a cuenta Gracias Un beso grande ¿Tenemos llamadito? Hola Hola ¿Quién habla? Hola Hanna Hola Hanna ¿De dónde sos Hanna? De Quilmes De Quilmes Y bueno ¿Querés hablar con los chicos? Sí Son todos para vos Te escuchamos Hola Annalita Hola ¿Cómo estás? Bien Es la primera vez que llamo Y que me atienden ¿En serio? Sí Bueno ¿Qué le querés preguntar? La apuesta esa que hiciste Nacho ¿No? Sí ¿Tiene que ver algo con Virginia? No 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 Ya empiezan las especulaciones No No Era Era Son cositas No No son cositas Tontas Ah No vale ¿Los conoces a los chicos? No ¿Es la primera vez que hablás con ellos? Sí La primera vez Me queda muy lejos el canal Claro Claro ¿Y qué más te gustaría preguntarles? Ay no sé A ver ¿Algo de combate? ¿Algo de ellos? ¿Ramiro? Sí Te escucho Más o menos ¿Sabés cuándo vas a volver o no? Mirá Ah No No sé Eso no depende de mí Volver o no Depende del canal Y de combate Yo la verdad Estoy ya Bastante bien Bien físicamente Ya salgo a correr Voy al gimnasio Volví casi a la normalidad Pero bueno Obviamente Está bueno seguir recuperándose Porque estuve un mes parado Y Y no estoy físicamente Al 100% Pero Siempre que me llamen Yo voy a estar Ah Así que no lo sé Ah bueno Gracias Ah y le Un favorcito más Sí Pueden seguir en Twitter Vale ¿Cómo es? Arroba Rogerdesoficial Arroba Rogerdesoficial Los tengo que anotar Porque me los voy a olvidar Yo te voy a seguir ahora Rogerdesoficial Sí Es una mezcla Entre rojo y verde Claro Eso está muy bien ¿Ves? No hay que hacer división Tiene que haber unión Entre los fandoms Rogerdesoficial Combate Canal 9 Sí Listo Ahí te seguí Bueno Gracias Un beso grande Gracias por grabar Chau 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 Mucha gente Escuchando Mucha gente ¿Tenemos llamado? ¿O vamos con un tema musical? ¿Vamos con una canción? ¿Vamos con...? Vamos con algo Lo escuchamos Y seguimos acá Charlando con los chicos Tenemos muchas sorpresas todavía En esta tarde de sábado Tenía un mensaje acá Muy lindo Que quería leerles a los chicos A ver si lo encuentro Acá Nachuela Nacharzalo Dice Soy Brent TV Saludos a Nacho Y a Rama Los amo Son mis ídolos Ojalá algún día los conozca ¿Cuándo van a venir a Tandil? Pregunta Leí este Porque como soy de Tandil Y justo leí Tandil Dije Vamos a leérselos Vamos a leer A todos lados Cuando éramos chicos Fuimos a Tandil Así que vamos a volver Conocerlos Yo los invito Asado en el campo A todos A Gonza A ustedes Me mandan un beso Rama te amo Sabés que siempre Te vamos a apoyar en todo Nacho también Yo también le tengo miedo A las alturas Dice A ver te iba a morir Los dos Siempre lo tuvieron Off Terrible ¿Sí? Sí Sí La verdad que sí Igual Tenés que perderlo de a poco Ahí en el programa Porque la mayoría de las cosas Las has colgado Así que No te queda otra La palestra tiene 8 metros Y no Yo te digo que Estuve pocas veces arriba Parado mirando abajo Y son lo peor que te puede pasar Lo peor No, no Menos mal que no ponían juego más de eso De quedarse colgando La trapecio ahí No, me moría Bueno, vamos con el temita musical Y seguimos escuchando Y vamos a recuperar la comunicación Con Francisco Y seguimos con los chicos También hablando acá De todo un poco Y seguimos acá Porque acá están Los mellis Está Nacho Está Rama Se quedan un ratito más Seguimos charlando con ustedes Ya no tenemos más notas No tenemos más nada Así que solamente ustedes Les cuento a toda la gente Que nos está escuchando Que trajimos algunas cosas Que nos van a firmar los chicos Trajimos una remera Trajimos unos cuadernos De una Y durante toda esta semana Vamos a estar sorteándolos En www.paracosasbuenas.com Vamos a abrir el concurso Para que todos puedan participar Y puedan llevarse Los regalos de los chicos Algunos mensajitos Que tenemos antes Mientras esperamos algún llamado Vamos a ver por acá Jime del Sordo Dice Rama y Nacho Los amo con toda mi alma Desde el primer día que los vi Me enamoré de ustedes De la superación que fueron De la superación que fueron teniendo Son hermosos Ni punto ni coma Pero no importa Muchas gracias Tenemos un llamadito Hola Hola, sí Hola, ¿quién habla? Hola Hola ¿Quién habla? Hola Hola, hola Uriel Hola Uriel, ¿cómo andás? Bien ¿Cuántos años tenés? Eh, 11 11 años Y bueno, querés hablar con Nacho y con Rama Con Rama, por favor ¿Qué haces, crack? ¿Todo bien? Lo dejá ahora afuera Todo tranqui Ay, qué emoción ¿Estás emocionado? Sí, sí ¿Primera vez que hablas con los chicos? Sí Bueno, bien ¿Y qué te gustaría preguntarles? Eh, no sé ¿Qué sienten? Tipo, como que ¿Qué sienten con la presión de ganar un punto, el último punto? Oh, cuando jugamos último y tenemos que ganar los ellos, ¿sí? Sí Es vuestra Por lo menos yo lo sufría Sufrís todos los puntos igual, la presión y más, también dependiendo contra quién jugás Eh, pero se sufre mucho, ¿eh? Sí Es un estrés Pero bueno, nada, nada O sea, te vas acostumbrando a medida que pasa el tiempo y lo vas disfrutando, obviamente Claro Apenas empieza el punto hasta que suena la campana, sufrís Apenas suena la campana ya te olvidás de todo y le das todo para ganarlo Pero antes sufrís Claro Y mientras, ya que estamos hablando del punto, pregunto yo también Dale ¿Qué pasa si perdés el punto? ¿Cómo lo tomaste después del programa? Yo me he hasta lesionado de la bronca de haber perdido un punto, de la misma manera que Nacho Yo también Pateamos un, como una pared O sea, esas escaleras que usamos para subirnos esas cosas son re duras Y cuando terminé y perdí el punto por un poco así, lo patié, me di el dedo Y él estuvo lesionado un montón de tiempo por esa patada también ¿Y son de bajonearse así después? Todos, la verdad que la mayoría de los que están ahí se bajonean Es que cada uno tiene su forma Lo bueno es que siempre tenés otra oportunidad para remontar eso, o sea, otro punto Y la idea es que ser fuerte de cabeza para poder borrarte de ese punto si te fue mal Para poder ganar el próximo Es clave Porque muchas veces jugás muchos puntos en el mismo día ¿Y cuando el equipo pierde, el otro equipo los goza un poco después del programa? Es que nos llevamos muy bien, entonces siempre nos jugamos, por ejemplo Jugamos un cruce de trapecios y le gano a Bruno, le digo, che Brunito O le digo a otro, no, lo bajaron del trapecio, quedó ahí todavía Y se cae de risa O le mando mensaje cuando se va a fe A fe, lo voy a torturar toda esta semana, así que ¿Alguna otra pregunta que quieras hacerles a los chicos ya que estás acá hablando con nosotros? No, les puedo, les digo a los chicos, les puedo pedir dos favores Dale Uno, si pueden seguir a mi hermana a su Twitter Dale Que es lo por Nazzarelli Ah, ¿la llamó antes? Sí, pero yo me quedé con ganas también de hablar con ustedes Genio Genio Bueno Y otro, si se acuerdan, ¿no? Sí Les mandemos un saludo, por favor, en combate Ah, bueno, yo no estoy más, pero... Nacho, eso depende de... Se va a complicar, me parece No, el tema es que, viste, si mandamos todos saludos es como que no Sí, no nos dejan en realidad, pero la verdad es esa Pero siempre si hay un lugarcito se puede mandar Bueno, gracias Bueno, Uri, un abrazo grande, Uriel Un abrazo, Uri Saludos a tu hermano Gracias, igualmente, un beso Qué buena onda tiene la gente Sí, lo más Muy buena onda Acá tenemos una pregunta para Nacho Dice, Evelyn Nantes Nobile, dice ¿Te sigue pareciendo la más linda de combate Mika Viconte? Eh, Mika, sí, me parece la más linda ¿Y te sigue gustando Mika Viconte o seguís, o sentís algo por ella? Está de novia Y que sean felices está muy bien Y nada, que sigan su relación, porque los veo muy bien a los dos Eso está bueno Sí Tenemos acá, Emi Schneider, dice Rama y Nacho, les mando un gran saludo, son unos genios Nunca cambien la actitud de 10 que tienen Los amo y espero que lo lean Un beso grande Estamos leyendo Eh, a ver alguno más que tengamos por acá Eh, ¿tenemos llamadito? No tenemos llamada todavía Eh, no, tenés razón Estaba acá, me había olvidado Tenía un mensaje de WhatsApp que nos llegó hace un ratito Mensaje largo, dicen que es Es como una llamada, dicen Me da miedo ponerlo al aire igual Pero bueno ¿Lo escucharon antes? ¿Lo escuchamos antes? Yo no lo escuché No importa, esa era cruda, sí ¿Está chequeado? ¿Me enchufo acá? ¿Directamente? Vamos a ver Soy fanática de la mesa Natalia Montaña Naya Me gustaría que me manden un saludo, por favor Y trato de conseguirlo para mi quince Pero no sé a quién me voy a llamar Para poder contratar Saludo a la marcita Bueno, a ver Me gustaría que pasen por Sara Algún día Besos Nos recontraba mucho más a vos, Rama Que sos suerte Qué linda Muy nerviosa Sí, bueno Fue light Fue light Sí, sí Fue muy tranqui Fue muy tranqui Bueno, te mandamos un beso grande Llamamos a ir a Zárate Y nada ¿Hacen así presencias Hace 10 años y esas cosas? Sí, el tema es que eso nos lo maneja el canal Tenemos un representante que hay que comunicarse en el canal Claro, se comunican con él y es el que arregla todo Directamente Tenemos llamadito, hola Hola Hola, ¿quién habla? Kiara Kiara, ¿cuántos años? 14 14, ¿de dónde sos? Vicente López Vicente López, ¿qué estabas haciendo? Mirando la radio Ah, muy bien Muy bien ¿Querés hablar con los chicos? Sí, obvio Son todos tuyos Acá estamos, Kiara Ay, Nacho Hola, mi vida Ay, te amo ¿Me voy? Mi amor Ay, no lo puedo creer Yo tampoco Ay, voy a llorar No, no llores Ay, yo fui una vez al canal Sí Pero hiciste de muleta y no me pude sacar una foto Oh, mi amor Sí, que fue cuando Ramiro, él y Piti me hacían de muleta Y Cristian también, los tres Igual te he gritado un montón de cosas y me tiraste un beso Ah, yo pensé que me gritabas a mí Ay, no lo puedo creer ¿Vas a volver? Yo estoy hablando de parte del todo el fandom que pidieron que llame alguna Qué linda Y bueno, el Señor X Son lo más, el mejor fandom El Señor X, está ahí Está El Señor X pidió que preguntemos por la Marcela Vas muy rápido Muy rápido Yo no shippeo a la Marcela, pero bueno No, es más No, sí, sí, sí Quiero que me sigas en Twitter, por favor Vos viste la cara divina que tiene Marcela, ¿no? Tengo un icon de Marcela Yo no sé cómo no le dio bola Claro Ay, por favor, Nacho, se dime en Twitter ¿Cómo es? Nachoela, Fet, Gonza Nachoela, Fet, Gonza Sí, Fet, Gonza Ahí te sigo Fet, Rama Eso hay que agregarlo Después Bueno, de hecho ¿Te gustaría preguntarles algo a los chicos? Ay, no tengo ni idea Yo solo quería decirles que los amo Mi amor Me parece Nosotros Gracias Los amo, los amo Ahí te estoy buscando ¿Hace mucho lo seguís? Desde que entraron a combate Oh, ¿qué es eso? Del rojo, me imagino No, del verde ¿Cómo? Cortar la comunicación Gracias No, está bien Y del verde ¿Quién es el que más te gusta? Gonza 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 Está muy bien Y del rojo, me imagino, de Nacho Sí, y bueno También estamos Bueno, gracias Hay sobra ahí Extra Ahí te estoy siguiendo Ay, gracias Ahí te seguí Te amo, te amo Linda, Kiari Ay, bueno Dejo que hable otra Perfecto Te mando un beso Un beso grande Chau, mi amor Gracias por llamar Chau Chau Acá tenemos algunos mensajitos más Hola, pueden mandar saludos Para mí, Ludmila Y mi mejor amiga Mi mejor amiga Janara Janara Somos fans de combate Y nos gustaría cumplir Nuestros sueños juntas De conocerlos Vengan por Córdoba Por favor Un beso para los mellis Me encantaría Que nos manden saludos Somos muy, muy, muy Muy fans de ustedes Ramiro, se te extrañan el canal Qué linda Yo las extraño a todas ustedes Y bueno Les mando un beso grande Ludmila y Janara Ludmila y Janara Besito Qué lindo nombre La doga de Janara No lo conocía Nunca escuché No, yo tampoco Quiero un saludo de los mellis Los amo Soy Evelyn Y me siguen en Twitter Por favor Y a mi amiga Vicky Nayar Les mando un beso Los amo Qué linda Un beso grande Un beso grande ¿Desde Tucumán ¿Desde Tucumán estás llamando? Sí Y querés hablar con Nacho y con Rama Obviamente Obvio Ahí están los chicos para hablar con vos Hola mi vida Hola Ay, hola mi amor Hola, hola ¿Cómo estás? Es atonada Ay, no, estoy muy nerviosa Tranquila ¿Cuántos años tenés? 14 Qué linda ¿Y viniste alguna vez acá? No ¿No? ¿A los aires nunca? Bueno, Juan No, y por eso yo los llamaba Para preguntarle Si podían venir a Tucumán ¿A Tucumán? Sí, sí Está pensado todo el Tucumán es Irán a los lados Vamos Pero es más fuertes Es de los que más se habló Claro Claro Porque es muy difícil De que yo vaya para ahí Y bueno Mira ¿Hace mucho que los seguís a los chicos? Sí ¿Desde que entraron a combate? Sí Mira ¿Qué es lo que más te gusta de los chicos? Ay, cómo son Lo humildes que son Qué linda Gracias Algo que les quieras saber Que les quieras preguntar Aprovechá que Estás hablando mano a mano con ellos Preguntanos lo que quieras Si era eso de Tucumán Si podían venir Porque Digamos Algunas veces me siento muy triste Porque la verdad Es casi imposible De que yo vaya para ahí Y los pueda conocer No No te sientas triste Vamos a ir Te prometo Vamos a ir A todos los lados posibles Que podamos De verdad Que Tucumán es un hombre muy fuerte Y sí Es muy posible Se lo voy a proponer A la señora X también Lo llevamos Lo llevamos Bueno Bueno ¿Le puedo pedir un favor? Sí Dale ¿Me pueden seguir en Twitter? Dale ¿Cómo es tu Twitter? Bueno Yo lo voy a dictar Porque es medio difícil La primera palabra Sí A ver Es S-T-R Para S-T Sí S-T-R Doble E Sí Y la P Y bueno Nashar Una P Strip Nashar Strip Nashar Sí, sí Tengo una foto tuya Nacho Que está sacando la lengua Mi amor Para S-T-R-E-E-P Sí No me está cargando por la señal Pero ahí va a cargar en algún momento Bueno Te seguimos Pero para aquí Cuando cargue Dale Le puedo mandar un saludo a mi amiga Que también la está escuchando Que es de Chaco ¿Cómo se llama? Ana ¿Ana? Sí, sí, sí Ana, te mandamos un beso grande Y a todo Chaco también Un beso muy grande, mi amor Bueno, muchas gracias, chicos Los amo demasiado Un beso Nosotros Chao, mi amor Te queremos Saludos a Tecumán Chao Chao Qué lindo que es Y qué fuerte Que te llamen de diferentes lugares del país Gente que no Que no la cruzás nunca Que no la conocés Y le digan cosas De esas Es increíble Cómo llega Cómo llega Combate a todos lados Llega a las provincias A todos lados Que la verdad que Tiene una llegada muy fuerte en el interior Es muy lindo todo Nos da mucha ganas de viajar a todos lados ¿Hicieron algún viaje o no? Todavía no, ninguno Eh... No, por acá siempre Siempre por acá Sí, siempre por Buenos Aires Pero igual Está, está repensado Igual ya También Por parte del canal De todos lados Está buenísimo Bueno Tenemos ¿Qué ibas a decir? No, que Quería contar lo Lo vamos a contar ¿Lo contamos ahora? Como quieras Dale, contémoslo No, bueno Que yo el lunes Grabo un tema mío Y la idea es que Después de tenerlo grabado Ir a cuatro provincias Una va a ser acá en Buenos Aires Pero las otras pueden ser Quizá en Rosario Córdoba No se sabe todavía bien Por ahí Tucumán también Y... Nada, ser juntadas Y de paso cantarles el tema Presentar el tema A las chicas y todo ¿Se puede contar cómo se llama el tema? No quiero hablar mucho porque lo vamos a grabar Lo grabamos ahora y los chicos me dijeron que no hable tanto Perfecto Entonces, pero después... Es un tema bien arriba Es una baladita linda Bien, 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 bien Espero que los presenten acá también Obvio, obviamente Ahí está ¿Tenemos llamadito? O sea, está buenísimo El lunes grabás el tema y ya... Sí Piti es parte de todo esto también De combate Muy buena Un saludo grande Muy buena Hola Hola Hola, ¿quién habla? Noelia Noelia ¿Cuántos años, Noelia? 16 16, ¿de dónde sos? De Buenos Aires De Buenos Aires Bueno, querés hablar obviamente con Nacho y con Rama No, con vos, no, me enteraste La dejaba risa a los dos Ahí están los dos para hablar con vos ¿Cómo estás, Noe? ¿Te voy a hablar? Hola Pará, sos Noe ¿Qué Noe? Ups, ¿me hallaron? Sí ¿Qué haces? ¿En serio? ¿Cómo me acuerdo de todo? ¿Viste? Gracias por seguirme No, de nada, ¿viste? Te elegí fan de la semana también Sí, gracias Va siempre al canal ella Ah, siempre va al canal Sí, y me escracha con fotos Ahora no está yendo mucho Igual yo no voy Pero... ¿Aprobaste geografía? No ¿No? Uf Hay que estudiar, hay que estudiar Me llevé 7 igual ¿7? Sí ¿Y qué no? ¿Nos querés preguntar algo? Sabés todo de nosotros ya A ver, sorprenderos con una pregunta que... Algo bien raro Eh, no Ay, Rama, estás enamorado porque sabías y repiteas frases Oh Oh ¿Qué frases? Ah, las de... Ah, sí, sí, sí Bueno, no, no, obviamente Están buenas las frases ¿No te gustaron las frases? Eh, no No, bueno, está bueno, o sea, está bueno repitear Qué feo que si estás enamorado y ya no son las primeras en enterarse Qué feo, muy feo Oh, no, no, eh Sí Siempre hay amor, siempre hay amor, ¿eh? Siempre hay... No estoy groma a vos Sí, se puede decir que sí ¿Algo más que le quieras preguntar a los chicos? ¿Qué le quieras decir? Me gustan los TTs que les hacemos Me encantan Son, sí, muy divertidas El boxer fue muy bueno Lástima, no salió Igual el otro día hicimos una nota del boxer De ese boxer famoso Ah, sí Que es mío, claro, que me lo choré a Nacho, pero bueno ¿Eh? ¿Cómo es la historia del boxer? Porque yo tengo un boxer que ya bastante veces jugando juegos o cosas así Se me bajó la cabeza o cosas así y se ven Se ven como es blanco con lunares rojos Y es famoso Son corazones Son lunares, todas dicen corazones, son lunares Yo lo tengo y son... Y yo tuve que cumplir una prenda Que era bailar el taxi en la calle en boxer Y me pidió los boxers Y le digo, bueno, también usalos Y los usó, porque no sé, le deben gustar Y bueno, ahí quedó como que compartimos los boxers La verdad es que no compartimos los boxers Me los pidió ese y bueno, dije, ya fue Y quedó Y quedó Pero bueno Así, bueno Algo más que... Sí, obvio A Magda y a Ro Eso, son unas genias Magda y Ro Sí Dale, bueno, un beso a ellas dos también Un beso Bueno, Noe Bueno, chao Dinamar y Lobos Y los extraño Nosotros a vos Un beso grande Un beso, Noe Chao Chao Un beso grande Son de prestarse la ropa, sí, ¿no? La ropa, sí Los boxers no, la verdad que no Pero la ropa, sí, es más A veces hasta compramos Es más, las bermudas que tiene puestas son mías Y no puedo decir nada de su ropa porque toda de él Seguro que los boxers también No, no ¿Quién de los dos es de comprarse más ropa? Él Yo, yo, mucho más Él Sí, sí, es como que, no sé Voy, me meto en un shopping y soy medio adicto Yo no, yo no soy tan Pero no, no, él no se lo compra pero después me lo usa todo Claro Es pura Él no, me usa toda la ropa, toda No Es igual Vamos con un temita musical Y ya nos estamos despidiendo casi con los chicos Vamos con este tema que se llama Un vestido y un amor Lo escuchamos y seguimos con un poquito más de Para Cosas Buenas Seguimos acá en esto que es Para Cosas Buenas Estamos acá ya terminando el programa Algunos últimos mensajitos que quiero leer de Twitter Agus dice Decile por favor, por favor, cumplime el sueño Porfa, Fede dice Quiero un saludo de Ramiro y de Nacho Los negligen para Cosas Buenas Bueno, Agus que tiene un Twitter bastante difícil como para decirlo Pero nos escribió eso Agus, un saludo grande Mica también dice Porfi, pueden leer mi comentario que puse en el link Vamos a ver si después lo encontramos en el comentario Nayar, mi pasión Cuando vayan a Bahía Blanca avisen un par de días antes Que me queda 200 kilómetros Los amo tanto Cami Vázquez dice Fede, por favor, que me manden saludos Porfa, porfa, porfa Cami, un beso grande Un beso muy grande Ahí está Astrip Nayar no la encontramos en Twitter No sé No la encontramos El que llamó recién Antes, sí Vamos a rastrearlo entonces La Tucumana Así la seguimos en Twitter Recuerden que hoy a la tardecita A la tarde Ya va a estar la nota Tanto la de los chicos La de Francisco En www.paracosasbuenas.com O en cualquiera de las redes sociales del programa Arroba Soy Fede Díaz O en Facebook también Para Cosas Buenas Ahí van a encontrar la nota con los chicos Y un montón de cosas más Aparte del concurso Que arranca seguramente mañana o el lunes Para sortear las cosas que vamos a tener Firmadas por Nacho y por Rama Para que se las lleven ustedes Que nos hicieron el aguante durante toda la tarde ¿Cómo lo pasaron chicos? Muy bien Gracias por invitar Muy cómodo Le faltó la guitarra nomás La próxima La próxima Y cantamos el tema No salimos el día anterior Y te juro que cantamos Puede salir De igual Sí Cuando tengas el tema traelo Dale De una O mandalo así lo pasamos De una Chicos bueno ¿Ves en inglés? No importa Ah bueno ya adelantaste algo ahí O se sabía Creo que ya se sabía Todos mis temas La mayoría son en inglés ¿Ah sí? Si compongo en inglés Ah mirá que bueno Desde más chico Así que nada Mirá que loco Sí Está bueno Está bueno Música y letra Las dos cosas tuyas Vamos Sí Pero tengo Un guitarrista Sí Yo lo compongo Pero Sí Sí Tenés un grupo De gente Va a salir todo Lo digo Porque me obligó Señor X A decirlo Que por el canal de YouTube El nuestro Va a salir todo El video de Claro Me va a producir el videoclip Porque va a hacer un video Y después Y viajar Y hacer recitales Creo que es medio el pedo Pero si quieren decir Las redes sociales El canal de YouTube Para gente que a lo mejor Se enganche Y que no los conoce El canal es Mellizo Nayar Oficial No Los Mellizo Nayar Es el canal de YouTube Y después Igual si lo ponen enseguida Sale Va a aparecer Twitter Bueno Ramiro Nayar Arroba Nacho Nayar Y arroba Nacho Nayar Yo recomiendo los videos Los videos que hacen los chicos Muy divertidos Me gustó mucho Me faltaron algunos El último no los vi Por ejemplo El último está bueno El de Navidad Me cae de risa El de ir a votar Fue el primero Pero no Este está muy bueno El último El último ya estamos más sueltos Si Porque nunca habíamos hecho videos Arriesgando más Nos venían con las ideas Y lo hacíamos Hablando de los videos ¿Cómo es? ¿Es una idea de ustedes? ¿Ustedes se sientan y planean los videos? ¿Cómo van a ser? Tenemos A nuestros señores Que nos planean las ideas Y nosotros lo hacemos a nuestra manera O como queremos Y podemos nosotros también tirar ideas Y lo que queramos Pero Si tenemos productores Que más o menos nos ayudan Y el productor nos edita las cosas A pesar ¿Y quién les graba los videos? Él Él y otro productor más Sí Últimamente lo está grabando solo con él Y después él le manda las cosas Y los edita Sí, pero la verdad es Son dos cracks los dos Y nada No, muy 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 buenos Y amigos Y amigos Eso es lo más importante ¿Y la pasan bien? ¿Sigues haciéndolos? Sí, porque con ellos te sentís como suelto Entonces Aparte Casi nunca estamos solos A veces hasta están ahí Algunos de los chicos Bruno Gonza Siempre nos ven ahí El último video estaba Bruno Y de hecho Nos corrigió el final Y lo corrigimos Lo corrigimos Lo corrigimos Una idea de él Sí Bueno, bueno Chicos, nada De verdad Muchas gracias por haber venido Por haberse perdido Media tarde de pileta Queda muchas tardes más Muchas gracias a ustedes Muchas gracias Bueno, los esperamos pronto De una Y lo invitamos a Gonza también Que se venga así Dale, de una Que a Gonza le dé un par de cosas Que no le di Así que bueno, muchas gracias Hernán Gracias por operarnos Gracias Marian también Gracias a todos Un llamado más Un llamado más Y nos vamos El último A ver ¿Lo tenemos? Hola 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 Último llamadito ¿Cómo estás? Ay, todo bien ¿Cómo te llamás? Me llamo Victoria Hola Vicky Hola Vicky Ay, no, no, no Ramiro, te amo Te llamo a Vodka ¿En serio? Qué linda Te leo, eh Te juro que yo Por más que no fabé No la de qué Leo, te juro Claro, me lees y me ignoras No, no, no No ignoro Voy a empezar a dar fab de vuelta Como antes Porque estoy medio colgado Pero te juro que los leo Gracias Sí, te lo juro Si no, no conocería tu Twitter Qué genial Escuchame ¿Le podés mandar saludos a dos amigas? Sí, obvio ¿Cómo se llaman? A Valen 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 Paiobos Me mataste ahí Valen Paiobos, no sé Y Gloves Nayar Y Gloves Nayar Bueno, sí, le mando un beso grande a las dos Y a vos también Obvio Qué genia ¿Querés preguntarnos algo? Eh, sí ¿Cómo se ven en un futuro? Tipo, músicos Rockstars Obvio, sí, sí, sí Espero Es el sueño Los sueños están para cumplirse Y qué sé yo Vamos a hacer lo posible Pero sí, es la idea Siempre positivo Ah, bueno Nada, eso ¿Algo más que les quiera preguntar a los chicos? No, me estoy para morir Así que no Bueno No te mueras, por favor Te mando un beso grande Gracias por haber llamado Un beso grande Un beso Chao Chao, nos vemos Bueno, ahora sí Gracias por haber venido de verdad Gracias, gracias a ustedes por todo Nada, ahora nos firman un par de cositas Dale, una Que vamos a estar regalando Y lo mejor de lo mejor para ustedes Gracias Igualmente Y bueno, que lo sigan rompiendo Gracias Igualmente a ustedes Chao